Te doy la bienvenida al canal y te invito a conocer una de las aventuras del Lazarillo de Tormes. Esta historia la he resumido y adaptado para traerla a Isla de las Letras. Y trata de Lázaro cuando trabajaba para un buldero. Buenas y santas, señor Alguacín. Buenas son. Santas lo pongo en tela de juicio. En la descripción del vídeo y en la pantalla final encontrarás un enlace a una reseña de esta magnífica obra. Mi quinto amo era un vendedor de bulas, el más desvergonzado que jamás yo vi ni pienso que nadie vio. Las bulas eran un documento que se compraba para recibir perdón o permiso como creyente y dejar de cumplir algunas obligaciones. Como por ejemplo, no ir a misa o comer carne en cuaresma. Un buldero era una persona que representaba a la iglesia y que vendía bulas. Pues bien, en los pueblos a donde íbamos, mi amo procuraba adular a los clérigos y curas con algunos regalitos. Una lechuga murciana, un par de limas o naranja, un melocotón, un par de duraznos, etc. Cuando hablaba con ellos, procuraba informarse si sabían latín. Si en efecto lo entendían, no hablaba en latín por no dar tropezón. Si notaba que estos clérigos tenían pocos conocimientos, les hablaba dos horas en latín. Bueno, lo parecía aunque no lo eran. Cuando no le compraban las bulas por las buenas, buscaba la manera de que se la tomasen por las malas, causando molestias al pueblo y con mañosos artificios. Y como decir todos sus trucos sería muy largo de contar, les diré uno muy ingenioso con el cual probaré bien su suficiencia. Llevaba dos o tres días predicando... Es el vino, no le hagan caso. Yo le perdono, pero cóñese, que es sinvergüenza. ...a la sagra de Toledo, y no le habían comprado ni una bulá, y creo que tampoco tenían intención de comprarla. Maquinando qué hacer, pensó en convidar al pueblo otro día de mañana. Pero esa noche, después de cenar, tuvo una discusión muy acalorada con el alguacil. Riñeron y se intercambiaron malas palabras. ¡Referencia! ¡Cómico! ¡Cómico! ¡Son cómico! ¡Sinvergüenza! ¡Deja de aquí! ¡Está bueno! Al oír todo el escándalo, acudieron los huéspedes y los vecinos a meterse en medio. Continuaron gritando por toda la posada, que parecía que se iban a matar. Y el otro le dijo a mi amo que las bulas que predicaba eran falsas. Finalmente lograron separarlos. Y a la mañana siguiente, mi amo fue a la iglesia y ordenó que se hiciese un sermón para despedir la bula. El pueblo se juntó, el cual andaba murmurando sobre las bulas, diciendo que si eran falsas, que hasta el mismo alguacil lo había estado riñendo. El buldero se subió al púlpito y comenzó su sermón, animando a la gente a que se comprasen la santa bula. En ese momento, entró por la puerta de la iglesia el alguacil, levantó la voz y exclamó, Buenos hombres, vine aquí con este estafador que me engañó. Me dijo que si le favorecía, en este negocio suyo, compartiríamos las ganancias. Pero ahora, visto el daño que esto haría a mi conciencia y a vuestras haciendas, os declaro que las bulas que predica son falsas. No le creáis ni las toméis. El buldero mandó a callar a la gente que ya estaba murmurando y levantándose. Se hincó de rodillas y mirando al cielo, clamó, Señor Dios, a quien ninguna cosa es escondida, te suplico que no perdones esta ofensa, porque si alguna persona de las que están aquí había pensado tomar esta santa bula, al oír estas falsas palabras, ya no lo va a hacer. Te ruego que hagas un milagro. Y si es cierto que yo traigo maldad y falsedad, que este púlpito se hunda conmigo debajo de la tierra y jamás aparezcamos. Pero si lo que yo digo es verdad, que el alguacil sea castigado. ¡Milagro! 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 Tan pronto mi amo terminó de rezar, el alguacil cayó al suelo con un gran golpe y comenzó a abramar y echar espumajos por la boca. Unos exclamaban, ¡El Señor le socorra y valga! Mientras que otros decían, ¡Le está bien empleado por levantar falso testimonio! Le terminaron sujetando los brazos y las piernas y lo tuvieron así un buen rato. Mientras tanto, mi amo continuaba de rodillas, como si estuviese orando. Aquellos buenos hombres se acercaron a él y le suplicaron que socorriese al alguacil. Y bueno, bajó del púlpito y muy devotamente pidió a nuestro Señor que perdonase a aquel pecador y le devolviera la salud y el sano juicio. Le trajeron un crucifijo y el agua bendita y mi amo hizo una oración larguísima que emocionó a los habitantes del lugar. A continuación, le colocó una de las bulas sobre la cabeza y el alguacil poco a poco comenzó a recuperarse. Luego pidió perdón a mi amo y confesó que había comentado todo aquello por mandamiento del demonio. El bultero lo perdonó y fueron hechas las amistades entre ellos. Y a tomar la bula hubo tanta prisa que casi ánima viviente en el lugar no quedó sin ella. Marido, mujer, hijos e hijas. Se divulgó lo que había acontecido por los lugares comarcanos y cuando llegamos a ellos no era necesario ni sermón, ni ir a la iglesia, ni nada de eso. Los lugareños acudían todos a la posada a comprarla como si fuesen gratis. No sería pedir demasiado que nos dejara la vara. La dejaría si no perjudicara mi santa misión. Pero el prodigio se extenderá y venderé más de 3.000 bulas en un soplo. Confieso que como tantos otros creí que eso eran los hechos reales. Pero luego, al ver las risas y las burlas con las que el buldero y el alguacil hacían el negocio, me di cuenta del engaño. Y pensé para mí, ¿cuántas cosas deben hacer estos burladores entre la inocente gente? Finalmente estuve con este, mi quinto amo, cerca de cuatro meses, en los cuales pasé también fatiga. Aunque me daba bien de comer, a costa de los curas y otros clérigos a donde iba a predicar.